La cifra de accidentalidad continúa siendo una de las mayores preocupaciones de las autoridades de tránsito, así se muestra una leve disminución. Lastimosamente cualquier vida es muy importante, aunque disminuimos verso el 2015 el número de muertos, cerramos con 266 personas fallecidas durante el año 2016, versus el 2015 que fueron 274 fallecidos, de manera que siempre es una mejoría de 8 víctimas menos que el año 2015. Sin embargo, esta cifra tiende a aumentar. La accidentalidad de todas maneras en la ciudad de Medellín es alta, para la muestra el día de ayer cerramos con 160 casos, de los cuales 84 fueron con lesiones, 74 solo daños y dos contra otros objetos como postes en este caso. Entre las principales causas para la generación de accidentes, según el subsecretario de movilidad, se encuentra la falta de pericia en los conductores, el exceso de velocidad y la falta de cultura ciudadana para respetar las señales de tránsito. El llamado de las autoridades es para que estas cifras bajen a cero.